Ambuyer, café, ah... Ah, ok Hola, ¿qué tal? Hola Sí, para mí, por favor Lo que tenemos aquí son 320 gramos de agua con leche Vamos a permitir que se caliente un poquito más Para que se empiecen a liberar vapores Y cuando esos vapores ya no sepan ahí A generar una presión en el agua Que tenemos en la parte de abajo Y que suba a la cámara superior En donde vamos a realizar la impulsión de este café Este café es una mezcla de dos variedades de arábica Que son borbol y caturra Provenientes del microlote de la señora Antonia Girón En Tenejapa Que es una región, no sé si son de Chiapas Encontramos aquí La señora Antonia Girón produce una cantidad muy pequeña de café Y tiene un lote que es, digamos, botánicamente diversificado En donde los cafetos crecen en compañía de otras plantas Con las que trabajan en sinergia Y les traen ciertos beneficios a la calidad De la tierra El proceso de producción del café En estos microlotes permite ser muy diversificado Perdón, muy meticuloso Desde el cuidado de las plantas pequeñas Hasta el momento de la cosecha La cual se realiza generalmente en familia Y con algunos recolectores Y se lleva a cabo de forma manualizada O sea que todo el café que ustedes acaban de oler Proviene exclusivamente de cerezas Una vez que ellos han recolectado el lote del día Tienen que comenzar con algo que es el proceso de beneficio Que es básicamente convertir las cerezas de café verduras En café verde listo para el sol El proceso de beneficio que tiene esta cereza Es lavado Lo que quiere decir que después de ser desculpado Se puso a fermentar por unas horas Y después se lavó Para retirar cualquier resto de musílagos Y de fermentación Y se puso a secar en patios de secado Que es lo que se acostumbra aquí ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Para que un café esté listo para ser desculpado Y alcanzar un nivel aceptable de humedad Y una vez que lo han logrado Nosotros estamos listos para almacenarlo Y para tostar El toste que tiene este café Igual que todos nuestros cafés Es un toste medio La razón de esto es poder preservar Y potencializar sus cualidades de salud Por eso vuelve a irse Fue tostado el día 20 de diciembre Lo que quiere decir que es muy fuerte también Y ¿Qué más les puedo hacer? Se me acabó la historia Antes de que se termine Pero bueno Pues todo esto para decir que realmente Son muy importantes los pasos Que suceden a la preparación del café Para tener un café Realmente de calidad De calidad, sí Una de las frases que podemos tener De ello es La trazabilidad del grano Es decir Conocer Quien lo produce Cómo lo produce Y por qué cuidadoso Ahora que hemos retirado el fuego De nuestra infusión Damos unas últimas vueltas Para que Esta sea Como el almacenamiento Y lo que va a ocurrir a continuación Es que en la cámara inferior Se produce Una especie de vacío Que va a Succionar Toda la infusión A través de Un filtro de papel Que se encuentre en medio Limpiando de sedimentos Pero permitiendo Que pasen Una cantidad Muy buena De sólidos No solubles Y de aceites Que le van a dar Muchísimo cuerpo A esta extracción Que le van a dar Muchas gracias De nada Espero que lo disfruten Gracias Seguire